el propósito de este vídeo no es que aprendan a hacer cerveza sino es demostrarles que hacer cerveza es fácil mi nombre es carlos de leche coco production y esto es conversando una conversación sobre cerveza a la hora de hacer cerveza en tu casa hay dos formas principales de cómo hacerla una es all grain y otra vez usando extractos de la cebada malteada el grain pues sería el proceso mediante el cual tú utilizas los granos y extraes las azúcares de esos almidones que tienen los granos para crear tu mosto el mosto es la cerveza sin fermentar utilizando los extractos pues están esas azúcares extraídas yo nunca he bregado con el grain solamente he bregado con extractos o de eso es lo que nos vamos a enfocar hoy pero primero que nada cuál es el equipo que necesitas para hacer una cerveza de extracto nosotros lo que hacemos son bach de 5 galones eso va a necesitar una olla en stainless steel de 5 galones preferiblemente de stainless steel porque así va a ser más fácil entonces la limpieza para hacer cerveza tú vas a hacer 90 por ciento del tiempo con serje porque la limpieza es bien importante para necesitar el fermentador el fermentador que nosotros tenemos y servían pues no es más que una paila básicamente pero esto fue comprado y por vino con por conveniencia con una llavecita y tiene un agujero para acá para botar los gases que para eso entonces es esta pieza que tenemos acá que es básicamente una trampa o una ventosa que lo que hace es permitir que durante la fermentación los gases salgan sin permitir entonces que entre oxígeno a tu cerveza mientras está fermentando esto es otro fermentador como pueden ver no es más que un pirrote de agua de estos de 5 galones este de cristal se puede vienen de plástico también necesitamos un termómetro de estos típicos de cocina de azar pavo para poder monitorear la temperatura el cucharón el hidrómetro vino con el kit con esto tú puedes tú mides la gravedad específica original y después la gravedad específica final lo cual es bien importante porque eso es lo que te da una idea de cuán cerca o lejos quedaste de la receta que habías diseñado o la receta que está utilizando va a ser bien conveniente tener una balanza y obviamente puede tasa para medir algún mejor en cop y está esta tecatería que trajo frank en el caso de esta receta que vamos a usar granos de especialidad pues hace falta una media esto es básicamente esto le llaman un muslim bag que es para como hacer un té eso se puede conseguir la mayoría en un kit verdad si bien eso los venden por ahí en un kit o pues como vieron pues los fermentadores básicamente una paila o un pipote de agua que en realidad hay muchas de esas cosas que tú lo puedes hacer pero pues por lo menos los fermentadores y esas cositas así y muchos de los otros utensilios son utensilios típicos de la casa que si vas a medir balanza de limpieza y demás ahora hablando de limpieza para que digo artículos de limpieza es bien importante la limpieza antes de comenzar lo importante de la limpieza y tener todo el equipo limpio y desinfectado es que esto es un producto que tú lo vas a fermentar lo vas a poder ir y tú lo pudre utilizando la levadura que la lavadura es una bacteria y tú quieres que esa bacteria sea la única que actúe en tus cervezas tú no quieres otras bacterias del ambiente compitiendo con ella ni tampoco quieres que le entre oxígeno cuando la esté fermentando a esa cerveza en ese mosto en ningún momento los productos que utilizamos para limpiar y para desinfectar el equipo el vibrate cleanser vienen otras marcas esto es un limpiador esto es para limpiar todo el equipo y utilizamos recomendado por todo el mundo el stars aunque el desinfectante no es lo mismo que el uno es para limpiar y este es para desinfectar lo importante obviamente tienes que tener todo bien desinfectado porque tú estás haciendo un producto que después tú vas a ingerir y es un producto que se va a fermentar y no queremos una cerveza que sea churrada y cuando estén bregando con el desinfectante el desinfectante produce mucha espuma no te asustes no te preocupes eso es normal lo bueno de ese desinfectante es que un desinfectante que no tiene olor no tiene color no tiene sabor se puede mezclar con la cerveza y no va a cambiarle para nada las características de la cerveza no le va a cambiar el sabor no le va a dar olor y tampoco te va a hacer daño eso no importa si se queda un poquito de desinfectante en el equipo cuando lo estés desinfectando y vaya a seguir bregando con él lo importante si es que cada vez que vaya a usar algo que vaya a ser contacto con la cerveza lo desinfectes antes de que el agua no puede ser de la pluma no sé que es el agua destilada ya que mencionas el agua vamos a hablar de los materiales los materiales que se utilizan para hacer cerveza según la ley de pureza bavariana que eso fueron allá los alemanes whatever es sencillo son cuatro ingredientes nada más agua se ve a la malteada lúpulos y levadura lo importante del agua es utilizar agua que sepa bien agua limpia preferiblemente nosotros utilizamos agua destilada o agua purificada porque el agua que sale de la pluma pues tiene cierto residual de cloro no sabemos cuánto cloro no tenemos cómo medir se lo si tienes como ver se lo que haya tú lo bregas pero la cuestión es que esos residuos de cloro puede reaccionar con otros componentes de la cerveza y crearte unos sabores que quizás no son los que tú deseas en la cerveza lo que le llaman of flavors que eso es tema para otro vídeo típicamente lo que dicen es que si el agua sabe buena tu cerveza probable probablemente sepa buena la cebada es básicamente cereales y de ahí tú lo que vas a hacer es coger los almidones de esa cebada convertirla en azúcares para crear tú entonces tu cerveza pues azúcar eventualmente eso es lo que se va a convertir en alcohol los lúpulos es lo que le da el amargor a la cerveza y le da ciertos aromas ciertas características tenues de sabor a la cerveza si quieres saber más sobre lúpulos ve nuestro vídeo que es un lúpulo para que aprenda un poquito más por último la levadura ese es el alma de la cerveza eso es lo que va a definir el estilo de la cerveza por ejemplo una cerveza estilo saison pues utiliza cierto estilo de levadura una pelea utiliza cierto estilo de levadura y así subsiguientemente la levadura también va a controlar a qué temperatura deberías fermentar tu cerveza cada levadura tiene un range en el cual ella está viva si la pone a una temperatura muy fría o muy caliente para esa levadura se te puede morir esa levadura y no va a llegar a la fermentar al tipo de fermentación que tú querías con la fermentación se va a detener hay que ser cuidadoso con eso a la hora de seleccionar la levadura para tu cerveza y en la hora de seleccionar la receta para tu cerveza si es una cerveza ya prefabricada como digo yo que tengan los medios durante la fermentación para controlar la temperatura y mantener esa levadura viva granos de especialidad esto lo usamos al principio del boil para añadirle sabores y azúcares al agua que vamos a utilizar sobre el procedimiento para bruciar como tal vamos ahora al procedimiento en este caso que una cerveza tipo extracto pero también tenemos vamos a utilizar granos de especialidad lo primero que vamos a hacer es vamos a lavar y desinfectar todo una vez todo esté lavado y debidamente desinfectado entonces comenzamos con la bruciada como tal y básicamente hacer cerveza es hervir agua va a coger dos galones y medio de agua y eso va a depender de la receta y el volumen de cerveza que vaya a hacer en el caso de nosotros fueron dos galones y medio de agua que tomamos inicialmente los pusimos en la olla y lo llevamos a una temperatura ya predeterminada para entonces coger los granos de especialidad y hacer un tipo de té con los granos de especialidad los metemos en una media sumergimos la media y lo dejamos por x cantidad de tiempo dependiendo de la receta dependiendo de los granos dependiendo de la cantidad que vayas a hacer y lo dejas por un tiempo predeterminado una temperatura predeterminada para extraer esas azúcares y es de esa de esos granos para entonces empezar el boy ahí tú entonces tienes que llevar el agua a la temperatura que sea necesaria para que tú consigas que eso esté miro burbujeando bien chévere hirviendo ahí a todos en del cuando tienes eso burbujeando bien chévere retiras la olla de del fuego y entonces van a añadir típicamente es que tú añades entonces los extractos de cebada amarteada el extracto líquido es bien importante que debe añadirlo poco a poco pero agitando vigorosamente porque poco a poco porque si lo tiras de cantazo se te puede ir al fondo toca el fondo caliente de la olla se carameliza y entonces ese extracto líquido esa cebada amarteada se va a quedar en el fondo pegado caramelizado y no va a ser el efecto que tú quieres son poco a poco con paciencia y meneando vigorosamente el extracto seco también hay que agitarlo vigorosamente pero tienes que tirarlo de cantazo porque si te quedas ahí con el saquito eso parece como harina y si te quedas con el saquito en la mano hay mucho rato con la misma humedad del ambiente te empiecen pelotar esos en pelotas y tú no quieres que eso pase tú quieres que se disuelva tanto el extracto líquido como el extracto seco se esté disuelto completamente una mezcla homogénea tú sabes entonces cuando tenga esa mezcla red y tú pones la olla de nuevo en el fuego a que se esté otra vez mira y es que cuando eso empieza a hervir bien chévere ahí es que tú empiezas a contar el tiempo los 60 minutos después de eso dependiendo de la receta cada cierto intervalo de tiempo tú vas a hacer otras adiciones dependiendo la receta puede ser que tengas que añadir lúpulos puede ser que tengas que hacer una adición adicional de malta más adelante la cocción en el caso de esta receta nosotros añadimos lúpulos justo al principio del hervido a los 15 minutos del hervido y después al finalizar el hervido mientras más al principio en el hervido tú añades los lúpulos típicamente esos lúpulos van a impartirle más amargo a la cerveza que aroma y mientras más tarde en la cocción tú añada esos lúpulos pues típicamente lo que te van a añadir es más aroma que amargo y después de que se acabó ese buen que es lo que hay que hacer es enfriar el wort de cantazo bajarlo de estar hirviendo a 100 grados lo más fácil para enfriar el wort es con un wort chiller nosotros no tenemos eso es el wort chiller es como un coil es como una espiral en metal metal que tú lo pones dentro del mosto y eso te enfría la te enfría la cerveza relativamente rápido lo otro que puedes hacer es un baño de mar y es lo que nosotros típicamente hemos hecho y es que cogemos la olla así como está le ponemos la tapa y un baño de maría llenamos lo hemos hecho en bañera en fregadero en pileta en un dron de basura le metemos un fracatán de hielo alrededor chequear con el termómetro y esperar a que eso baje de temperatura típicamente se recomienda que en lo que se está enfriando el mosto vayas y empieces a lavar y a desinfectar los fermentadores y todo el equipo que va a utilizar en esta próxima etapa que es después de que eso se enfríe como hasta unos 100 grados por ahí más o menos va a transferir ese mosto a los fermentadores después de que el fermentador esté limpio desinfectado red y líquido tú vas a echar dos galones de agua echas el mosto y después va a echar agua adicional para completar esa mezcla el ese volumen de esa mezcla llegue a los cinco galones de que tú querías hacer que era el tamaño del bache y están haciendo dos cosas en una están subiendo el volumen para llevarlo a los cinco galones más están contribuyendo a que se enfríe por eso es que si son cinco galones que tú vas a hacer no compres cinco galones de agua compra uno más o dos más por si acaso porque te va a hacer falta créeme entonces después ya ahí en ese momento para con el hidrómetro medir entonces la gravedad específica y ahí tú puedes verificar cómo de o no va cuán mal va con un cercano está a lo que se supone que cada receta te diga exacto y eso también te da un alcohol por volumen inicial de la cerveza ya cuando el mosto esté como a unos 78 grados 80 grados por ahí más o menos pues ella tú eso está ready para que entonces le añadas la levadura ahí tú le metes la levadura y dejas que la levadura haga su magia se lo hecha sellas en la tapa del fermentador que eso quiere ver ahí que no le vaya a entrar aire y instalas la trampa de aire pues tú no quieres que entre aire pero si tú quieres que el co2 que se va a producir mediante el proceso de fermentación salga para que no te vaya a explotar el fermentador no te vaya a volar las tapas ahí tú vamos entonces el fermentador y lo vas a poner en algún sitio donde tenga la temperatura que tú necesitas a la que se permite esa esa cerveza que nadie no vaya a patear que no esté estorbando tú sabes ahí en el medio de la cocina y que no le dé el sol bien importante que no le dé el sol ni la luz un sitio oscuro donde se quede ella tranquilita que nadie la vaya a agitar y dependiendo de la cerveza que hayas hecho pues puede ser que en dos semanas ya tú tengas una cerveza red y para embotellar dependiendo la cerveza sea depende el tiempo puede ser dos semanas puede ser dos meses y eso pues será otro vídeo para explicar eso así que gente síganlo en las redes si te gustó el vídeo compártelo pero pierden el miedo inténtalo si te interesa inténtalo hacer cerveza es fácil brother